En los 80s, el psicólogo por la Universidad de Michigan, Kevin Saborni, analizó el estrés recurrente en la mayoría de las personas y llegó a la conclusión de que si recibieran más abrazos, esto podría ayudarles en su salud mental, emocional y física, por lo que decidió promover el 21 de enero como el Día Internacional del Abrazo. En el contexto actual, según un estudio publicado por la revista Lancet, se presenta un aumento de 53 millones de casos de trastorno depresivo mayor a causa de la pandemia. En el 2020, los cuadros de depresión tuvieron un incremento de 28% y se identificó que los más afectados fueron los jóvenes y las mujeres. Los principales beneficios que aportan los abrazos son Seguridad, reducen el estrés, proporcionan calma, tranquilidad y sosiego, permiten a las personas tímidas entrar en confianza, ser más abiertos, espontáneos y seguros de sí mismos. Cada abrazo nos ayuda a centrarnos y mantenernos felices y funcionales cada día. Solo hay una manera de celebrar el Día Internacional del Abrazo y es regalando abrazos empezando por tus seres queridos y amigos. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.